Los congresistas fronterizos deploran que la baja inversión frena el desarrollo en esas empobrecidas comunidades. El senador de Lías Piña, Iván Lorenzo, considerada la provincia más pobre del país, fue el primero en formular sus quejas ante el hemiciclo. Además, el legislador de Barahona, José del Castillo Sabiñón, pronosticó que el recorte presupuestario impactará en el incremento de la pobreza en la franja fronteriza. Elías Piña está siendo afectado con 270 millones menos de lo que se le había consignado en el presupuesto del año 2021. Eso contradice el espíritu de la ley, contradice el espíritu de la Constitución de la República, que establece que toda la franja fronteriza debe priorizar su desarrollo económico y financiero. En el caso de Barahona, en el año 2020 tenía asignado un presupuesto de casi mil millones de pesos y hemos visto cómo este se ha reducido a cuatrocientos y tantos millones, es decir, prácticamente la mitad, quizá un poquito más de la mitad. Sin embargo, la senadora oficialista Farideh Raful explicó que el proyecto presupuestario para el próximo año contempla partidas a renglones productivos de mayor impacto social. Hay que ver a qué se está refiriendo porque de repente hay una inversión mayor en un rubro o en un área que es la que va a garantizar un desarrollo y se está de acuerdo con la comunidad. Entonces no se puede hablar de reducción per se, sino a dónde se va a invertir, cómo se va a invertir y qué cantidad se va a invertir. Otros congresistas se mostraron conformes con la asignación de recursos para dar respuesta a las demandas sociales de sus respectivas demarcaciones. Yo me siento satisfecho porque mi provincia de 1.305 millones que teníamos en el año anterior subió a 2.184 millones. En Montecristi, pues vamos bien en la inversión, tanto social como infraestructura vial y varias obras que están en el proyecto ya encaminadas y para el próximo año también tenemos presupuestado. Los legisladores opositores plantearon que resulta contraproducente recortar la asignación presupuestaria a las provincias Independencia, Pedernales y Barahona que registran mayores niveles de pobreza para incrementarlo a otras que no poseen las mismas estadísticas. Indicaron además que es una prioridad del Estado incentivar el desarrollo de la región sur del país.